Como en años anteriores, el Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Participación Ciudadana que dirige la concejal Rocío Fernández y en colaboración con el secretariado gitano, ha querido celebrar el Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces. Esta efeméride se inició en 1996 con una declaración del Parlamento Andaluz. El acto lo inició el alcalde Juan Carlos Rizboi señalando que se ha querido celebrar, que se comparte la vida con el pueblo gitano, además del primer edil, y puntualizó que la integración de este pueblo en el municipio debe ser ejemplo para otras poblaciones. Creo que la integración que hemos conseguido en el municipio de San Roque, en la ciudad y en cualquiera de nuestras barriadas, debe ser ejemplo para otras poblaciones donde no hay distinción, donde no hay ningún tipo de dificultad ni de problema, y donde el pueblo gitano ocupa responsabilidad en todos los escenarios de nuestra vida. Ese es el deseo, ese es el reto, el de que todos nos sintamos parte de la sociedad sin ningún tipo de discriminación, como dice la Constitución Española, ni por razones de sexo, de ideología, de religión, y para conseguir esa igualdad, porque no en todos los lugares del mundo se disfruta de esa forma de integración que sí existe en San Roque, es por lo que reivindicamos alrededor de días como hoy, que se celebre ese día andaluz del pueblo gitano, porque ha habido muchas conquistas, ha habido muchos avances en los últimos años, en estos cuarenta y tantos años ya de democracia, pero sigue habiendo dificultad en otros muchos rincones del mundo y quizás también del país. Después, el alcalde y otras personas, como representantes políticos y del pueblo gitano allí presentes, leyeron el manifiesto. Por último, el izado de bandera se hizo entre el alcalde y Juan Delgado, empresario sanroqueño conocido como el Borrúo. Bois explicó que había pedido a Delgado que le acompañara en el acto porque es un emprendedor dueño de un establecimiento de pollos asados, pero que actualmente además está vendiendo una amplia variedad de salsas artesanales en varios establecimientos de la comarca y le deseó que prosperara con esta venta.